Ya estamos listos para empezar a hablar en A Tu Salud. El día de hoy está con nosotros el doctor Antonio Acevedo, quien es un médico del deporte, y también está Estefanía Puig, quien es una fisioterapeuta. Vamos a platicar del síndrome de lavanda iliotibial, ¿es cierto? Exacto, sí. ¿Qué es este síndrome, doctor? Bueno, el síndrome de lavanda iliotibial, también conocido como rodilla del corredor, tiene que ver mucho con un dolor externo a nivel de la rodilla. Ah, en la rodilla del corredor, seguro ya le sonó a mucha gente. Exactamente. Así es como mucho más vencido. Esto se presenta a raíz de una fricción que empieza a haber a nivel de la rodilla cuando empezamos a realizar cierta actividad. Normalmente en la gente, digamos, cotidiana, la gente que no realiza actividad física, siempre como ahorita que regresamos de la Navidad, que todo el mundo quiere empezar a hacer deporte, lo que pasa es que el individuo quiere empezar en un momento dado a hacer actividad, a correr, y bueno, viene de un periodo muy largo de no realizar actividad física y obviamente esta fricción que se ejerce a nivel de la rodilla es la que empieza a producir dolor. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de cadera tenemos tres músculos importantes que van como una liga muy larga que va desde la cadera hasta la parte inferior de la rodilla, ahí se inserta y nosotros tenemos una cosa que se llama epicóndilo lateral que es como una tuberosidad, una saliente a nivel de la rodilla donde esa banda va a estar pasando de un lado al otro y cada vez que nosotros flexionamos más o menos a unos 30, 40 grados, la rodilla con una flexión de la cadera como pasa en el esquí, como pasa en el esquí, en el ballet, en el fútbol, al correr, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los corredores de alto rendimiento les pasa cuando cambian sus dinámicas, cuando hacen pendientes descendentes, ¿no? Al ir bajando tomamos esa postura y va habiendo una flexión. En el caso de las mujeres, la misma anatomía que tienden a tener hacen esa banda un poco más larga y hace que esa fricción se vuelva mayor, ¿no? Y empieza a haber una inflamación de ese tendón, digamos, a nivel de la rodilla. En este caso, bueno, eso es algo como muy característico. ¿Y cómo se diagnostica? O sea, ¿cuáles serían los síntomas? El síntoma primordial es dolor. Dolor por arriba de la rodilla. O sea, ¿qué sería aquí? Exactamente, que se presenta casi siempre durante el ejercicio. Se quita después del ejercicio. Y bueno, aquí lo más importante es la parte de... Ya que lo diagnosticamos, lo siguiente es la parte de la rehabilitación. Ahí vienes, Estefanía, por favor. Ilústranos, hablando de rehabilitación, ¿cómo se puede...? Porque los deportistas que son de alto rendimiento y las personas que luego empiezan a correr y de repente se lastiman, dicen, no, pues ya no quiero correr porque empecé a correr y me lastime. Exacto. Es muy difícil esta rehabilitación. Sí. Primero, antes que nada, vamos a poner en claro que un fisioterapeuta deportivo, su objetivo es tanto prevenir como reincorporar al deportista sus actividades. Por lo tanto, nosotros dividimos la rehabilitación en tres fases importantes. La primera es de control del dolor y la inflamación. La segunda, vamos a un programa de fortalecimiento. Y el tercero, de prevención. O sea, en primera instancia, ¿estarías en reposo con antiinflamatorios? Ajá. Y sería, para el control de inflamación, nosotros utilizamos agentes físicos, que es ultrasonido, láser, de calor. Exactamente. Crioterapia, entre otros. Y empezamos con estiramientos, estiramientos para ir elongando todos esos acortamientos que va a haber en el muslo. Posteriormente, va a haber la etapa de fortalecimiento. En esa etapa de fortalecimiento, vamos a trabajar toda la parte del core, que es una faja anatómica, pelvis, abdomen y tórax, que sirve mucho para tener una buena armonía entre miembro inferior y miembro superior. También es importante ejercicios proprioceptivos, como ya dijo el doctor. Es toda una parte tendinosa y hay muchos receptores. Esos receptores hay que activarlos para que tengan una buena estabilidad en toda la parte de rodilla y cadera. Ajá. Y por último, la parte preventiva. Esa parte preventiva es muy importante porque analizamos toda esa parte de la biomecánica y vamos modificando con plantillas, con el calzado también. Modificamos el calzado para que tenga un buen entrenamiento. Y, por ejemplo, hay personas, antes de que lleguen a este tipo de lesiones, porque estabas hablando de las plantillas, si empiezan a sentir algún dolor o si ven que cuando hacen algún, pues, se van a correr o juegan basquetbol o fútbol y algo les molesta, entonces ahí es cuando se recomienda, antes de una lesión, ahí es cuando se recomienda ir con el fisioterapeuta o con el médico del deporte. Sí. Sí, definitivamente, digo, siempre es importante tratar de prevenir esta parte de la medicina del deporte, tiene que ver, y de la fisioterapia deportiva, es prevenir las lesiones. Entonces, adecuar al deportista o a la gente que pretende hacer ejercicio, darle las técnicas necesarias para no presentar posteriormente lesiones, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿dónde están? Si yo me lesiono, ¿dónde los puedo encontrar? Para la fisioterapia. Nosotros tenemos un consultorio, se llama FisioSport and Med, se encuentra en Calza de Tlalpan, en la parte sur, y van a aparecer los datos en pantalla. Ah, pues, muy bien. Pues, estamos muy contentos que hayan venido a explicarnos, sobre todo, que ya saben que regresamos de la Candelaria y que ya nos toca ir a correr, pues, bueno, así podemos evitar un poquito este tipo de síndromes y de padecimientos de todos los atletas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y yo quiero aprovechar para darles una nota, para que se pongan al 100%, no hay nada como cuidar tu cuerpo y ejercitarse. Obviamente, este programa tiene como objetivo medir, evaluar y mejorar hábitos de ejercicio y alimentación, así como disminuir el índice de grasa corporal en las personas. Recuerda que deben activarse 20 minutos al día.